Más que vencido de ser Cristo Más que vencido de ser Cristo Mucho más Bueno, miren, pensé en una persona que mostraba en una película que se le hizo un trasplante del corazón y estaba muy feliz y abrió sus ojos y esta persona con el trasplante de su corazón podía recordar, aunque ya no era su corazón podía recordar que estaba enojado con fulano Esto es mucho más allá del músculo ese que late de manera natural Bueno, lo tenés que estar ordenando ahí a tu corazón para que bombee porque el día que eso para ya vas a estar ahí delante del trono del Señor Espero que estés vestido con la piel del cordero Pero bueno, mientras tanto estamos aquí en la tierra nosotros necesitamos que este nuestro relojito esté siempre sincronizado con lo que la Biblia dice cómo tienen que estar nuestras emociones, nuestros sentimientos delante de Dios La Biblia nos enseña que en el cielo va a haber una sanidad completa Me encanta una porción en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 2 donde dice que el árbol de la vida es para la sanidad de las naciones Y podemos ver también que en otro pasaje dice ya no va a haber tristeza, enfermedad en el cielo Cuando me quiero enfocar en la enfermedad estamos diciendo va a haber una sanidad completa para todos no va a haber ninguna limitación ni herida de ningún tipo en el cuerpo que vamos a recibir Vamos a sembrar un cuerpo animal va a cosecharse un cuerpo espiritual Literalmente digo animal porque es igual al de cualquier mamífero hasta visto así en experimentos en Campón creo donde estaban intentando poner riñones de seres humanos en cuerpos de cerdos y ver cómo se puede hacer de alguna forma bancos de órganos para seres humanos pero es otra historia literalmente la Biblia dice se siembra un cuerpo corrupto se cosecha un cuerpo en gloria nada, ninguna herida esa cicatriz, esa nariz que tenebra nuestra pelada no sé cómo vamos a ir pero vamos a estar ahí perfectos la belleza va a estar consumada no tenemos que pensar a Jesús Jesús es la primicia de lo que vamos a hacer nosotros es como un campo que fue sembrado este campo dio su fruto y Jesús fue ya presentado delante del Padre vamos a recibir cuerpos como el del Maestro cuesta dimensionar una vez estaba hablando con mi hija y le tengo que saludar a mi hija menor porque le dije te voy a saludar porque no pudo prepararse tenía una reunión aquí en la iglesia saludo a Rebequita a mi muñeca estaba con mi hija mayor papá me cuesta me cuesta me cuesta entender y a ella le pesaba mucho decir creer porque es la hija un pastor y es todo un conflicto gente pero me cuesta creer que no va a haber pecado que va a ser todo perfecto entre paréntesis le es mala vida le dije verdad pero porque la fe viene por la palabra de Dios pero la Biblia dice que ese evento va a ser real piensen en una persona que está en sillas de ruedas el saber que va a estar como aquel que 40 años estaba pidiendo limusna y después cuando él danzaba gente no es que le tenían que decir a Carlos la alabanza levanten por favor la mano por favor ahora no él danzaba porque él estaba inválido 40 años de su vida hasta que Pedro y Juan le dijeron oro y plata no tengo pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús levántate imagínense esa expectativa o una persona que no ve y no puede ver el paisaje yo cuando llegué cuando me iba a Brasil y manejaba y cuando visto por primera vez el mar me emocioné quise llorar quise llorar veía el mar te da ganas de llorar era impresionante la creación no sé cómo y después llegué a la playa y le vi a los brasileños ni miraban el mar estaban mirando tu bolsillo y eso pero era porque para ellos ya era nada pero imagínense toda la belleza que nosotros vemos y estar privado de poder observar y te describen así y vos tratas no sé no voy a entender porque tengo vista pero una persona que nació ciega y que ella tenga la esperanza que no solamente va a haber cosas que son difíciles de describir en el cielo va a haber cara a cara al Salvador te ayuda a mirar al cielo muchas veces las necesidades no estoy pidiendo necesidad hermano cada uno evalúese para ser grato porque una de las características para que se entristezca el corazón del ser humano al punto de la amargura es perder digo la capacidad de decir gracias ahí comienza todo pero bueno en el libro del profeta Ezequiel dice también que es en esta vida donde Dios quiere darnos un corazón nuevo literalmente un trasplante pudiéramos decir espiritual un corazón que sea libre libre de cualquier forma de ataduras ya sean errores que dieron un derecho al pecado para atarnos en la esclavitud hacia ese pecado o golpes de errores de otras personas que también nos ataron en forma de rencor o lo que fuese en este tiempo Dios quiere darnos un corazón libre para poder mirar con esperanza hacia el futuro es en este tiempo lo leemos en el libro de Ezequiel 36 26 dice así de claro dice la palabra de Dios os daré un corazón nuevo wow no se refiere a un quirófano aunque legalmente es un quirófano espiritual vamos a leer el versículo 26 todo y el 27 de Ezequiel capítulo 36 Dios dice que va a intervenir y va a darnos un corazón nuevo para que para que él ponga ahí su espíritu dice pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne saben por qué hago un alto aquí porque cuando dice carne estamos hablando de este evento espiritual se va a dar en el tiempo de nuestra vida carnal presente hasta que nos presentemos delante de él y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne de alguna manera como restaurando aquello que se perdió en el Edén un ser humano que pueda mirar con esperanza al cielo que en verdad crea que la palabra de Dios es la buena voluntad del Padre para que esto que está acá escrito sea nuestro estilo de vida continúa diciendo el versículo 27 y pondré dentro de vosotros mi espíritu ahí ya está con mayúsculas comienza la comunión la enseñanza una nueva vida hacer de nuevo y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra aleluya es en esta vida o sea hoy hermano Dios te trajo hoy déjenme ser cargoso decina un poco es hoy es hoy que que debemos tener un nuevo corazón un corazón sano para que podamos creer que hay una vida mejor esperándonos en la eternidad en el cielo de Dios y para que y para que podamos tener un corazón sano debemos cuidar de que no haya amargura es imposible tener un corazón sano con un corazón amargado parece lo verdad que no no tiene relación no yo estoy muy sano emocionalmente de vez en cuando no más ando amargado verdad que no 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 es así Hebreos 11 15 por favor vayan a ir decirle al que está a tu lado mientras ojean la Biblia traigan su Biblia hermano si traigan su Biblia yo sé que ahora está en el teléfono hay mucha para tu tiempo de lectura alguna vez en el vehículo en vez de poner disparate música ridícula pone ahí la Biblia audible en tu teléfono verdad te ministra te va te limpia tu mente cuando alguien hace una maniobra indebida no le estás maldiciendo pero tenena tu Biblia ¿saben por qué? porque es un testimonio porque vos podés tener un teléfono así en tu mano y te vas ahí todo el mundo tiene teléfono y aparte te pueden robar también verdad porque no vas a ver alguien que te asalte para quitarte la Biblia yo por lo menos no escuché fuerte asalto le robaron su Biblia y se fue corriendo verdad que no no se escucha pero cuando vos estás con tu Biblia te mira la gente y eso se llama testimonio entre paréntesis no vaya a usar como desodorante así de nebra pero es testimonio es como cuando salimos del novio hermano verdad verdad que cuando le conquistaste a esa chica que tanto la anduviste detrás y por fin te dijo que sí y sale contigo para tomar el helado que vas a pagar la agarras en la mano y crees que se te vea con ella o crees que se te identifique que sos de él parece macanada pero en serio es un testimonio entre paréntesis y nomás esto digo le dijiste ya que está a tu lado mira bien atendé que decir y mañana por una que será decir no sé cómo va a decir en todos los idiomas como aleluya suena igual en todas las lenguas la Biblia dice mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios es grave lo que acá está pasando hay una posibilidad que no te abraces de la salvación regalada por Dios ¿cómo pasa esto? continúa diciendo el versículo 15 dice que brotando alguna raíz de amargura o se estorbe y no solamente queda ahí el estorbo y por ella muchos sean contaminados wow Timoteo sorprendente tenés una fe genuina la cual habitó primeramente en tu madre Eloida en tu abuela Eunice tenía conflictos emocionales posiblemente no vamos a hacer dogma de esto porque no está escrito pero su papá es griego se puede deducir por el nombre de Timoteo ¿verdad? entonces posiblemente cuando Pablo le dice que nadie tenga un poco tu juventud le afirman su liderazgo y así cuestiones que estaban ahí en él que se puede ver una fragilidad en un aspecto de su carácter emocional tal vez de que su papá no era un creyente y él la afirma le dice hijo wow me encanta y así como hubo una mujer su mamá que le transmitió una fe y eso impactó así también la amargura te imposibilita abrazarte de Cristo y le vas a contaminar a los que te rodean no es un versículo más de la Biblia definamos amargura aquí gente linda sentimiento de frustración tristeza y resentimientos ¿quién sintió alguna vez estas experiencias emocionales? todos ahora el tema de la amargura es sentimiento de tristeza de frustración resentimientos duraderos se enraizó quedó ahí especialmente por haber sufrido alguna desilusión o alguna injusticia continuamos diciendo en relación a lo que es la amargura en la Biblia específicamente en el griego del Nuevo Testamento amargura proviene de una palabra que significa punzar su raíz hebrea agrega la idea de algo pesado wow un golpe que clava pesadamente fijémonos finalmente el uso de la palabra amargura en el griego clásico revela el concepto de algo que tiene mucha fuerza digo bien algo fuerte concluimos entonces la definición para amargura es algo fuerte y pesado que punza hasta lo más profundo del corazón invalidándolo y ahogándolo hasta la muerte no estoy exagerando leemos otra vez la segunda perdón todo el versículo 11 15 de Hebreos mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios ¿por qué pasa eso? porque tiene algo fuerte y pesado que punza su alma hasta invalidarla hasta ahogarla hasta la muerte le imposibilita abrazarse de Dios de su regalo inmerecido de Jesucristo porque hay una raíz de amargura que le estorba y no solamente le estorba a él la persona amargada es un buen secretario de Satanás porque destila esa esperanza la persona amargada es aquella persona que tiene fe atiendan porque hago nada más que un juego de palabras la fe es según la Biblia la esperanza ¿verdad? la expectativa ¿verdad? de lo que aún no se ve ¿verdad? la convicción de lo que aún no se tiene ¿sí? Hebreos 11.1 la amargura se le parece espera también eventos venideros pero todos ellos negativos la amargura funciona de esta forma en el corazón del ser humano cuando llega a la casa de papá o mamá ¿verdad? después de haber trabajado puede estar cansado todo lo que quiera puede tener muchos conflictos laborales pero en casa se laburó se arregló se barrió se ordenó se cocinó hasta se limpió el techo buscó así una tela araña no había nada pero había un objeto que era cuestión tal vez de agarrarlo uno, dos, tres segundos y trasladarlo cambia un poco ese objeto al otro lugar ¿verdad? un mueble un chiche ahí en la sala que en verdad no cambia el curso de la historia de la familia pero el amargado tiene la capacidad de estar ciego en relación en relación a todo el esfuerzo todo lo bueno que se hizo y observar ese objeto que no está donde él quiere es difícil vivir con una persona que tiene una raíz de amargura y decir hay esperanza de vida eterna por eso la Biblia dice cuidado miren bien consecuencias entonces de la amargura dolor profundo que lleva al error lo leemos en el salmo perdón 73 salmo 73 versículo 21 es muy fuerte este salmo va a desnudar nuestro corazón literalmente oramos dos veces señor abro mi corazón alumbra totalmente transparente desnudo delante de ti el señor te está hablando para eso él te trae a su casa para que seamos ministrados por su amor para que no haya nada que estorbe en medio de él y nosotros salmo 73 versículo 21 y 22 se llenó de amargura mi alma wow se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas atiendan el efecto dijimos las consecuencias de la amargura dolor profundo pero no queda ahí lleva al error ese dolor si no se trata si no se trata lleva al error versículo 22 tan torpe era yo que no entendía era como una bestia que fuerte delante de ti el proverbio dice si el ave entiende que lo que se extendió delante de ti es una red el ave va a esquivar porque sabe que le lleva a la muerte Dios te está diciendo mira vos no sos un ave pero verdaderamente no sos una bestia no sos un animal pero verdaderamente cuando dejamos que nos entristezcamos de una manera tan profunda diciendo hay injusticia en esto hay algo que no se está haciendo bien conmigo no hay esperanza para mirar al cielo es como el ave que se estrella contra la red estás entendiendo hacia donde Dios te está queriendo llevar que atiendas sobre tu corazón la Biblia dice en Proverbios 4.23 muy claramente sobre toda cosa guardada si algo de valor tenés si es lo único que le puedes verdaderamente entregar a Dios ese es tu corazón cuídalo porque de ahí va a proceder la forma en la cual vas a vivir eso dice ¿verdad? Proverbios 4.23 dice sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida entonces la amargura tiene trampas así nomás luego soy híjole ese no puede salir ese quedó ya o Dios me hizo así con este carácter y dicen carácter de la mayor desgracia que puede tener una persona es ser intratable no le podemos llamar carácter algo que no vamos a poder presentar delante de Dios ¿y por qué digo esto? porque tu carácter es tu destino el carácter es poniendo prácticamente igual al fruto del espíritu y en medio de esas características que se tienen que ver en la vida del ser humano ahí que se puede leer en Galatas 6 y el fruto del espíritu se puede ver que hay una persona que tiene paz tiene gozo dominio propio templanza no hay estorbo porque tiene fe y eso no vas a encontrar en la vida de una persona que está con raíces de amargura puede saber versículos de memoria puede recitar versículos hasta diciéndolo versículos otra persona hasta puede ser convertida también a la fe en Cristo porque la palabra en sí misma es suficiente no necesita de mí solamente es como un sembraor que tiene la semilla yo no soy el mensaje pero acá también yo me siento con ustedes ahí en el sillón del auditorio pero alguien tiene que predicar pero estoy ahí en el sillón del auditorio yo también tengo que vigilar sobre mi corazón todo el tiempo porque el enemigo es astuto entonces no podemos decir carácter a una persona amargada y decir que eso es algo que está bien formado o también otra trampa no voy a cambiar o no puedo cambiar no quiero cambiar así soy yo soy así porque sufrí mucho en la vida y tuve que hacerme fuerte y de la misma manera le voy a enseñar a otro un hombre se presentó en la consejería había contado el pastor Emilio recuerdo bien en un culto donde su papá cuando era chiquito un niño pequeño le pone así no sé en una altura encima del ropero tal vez no recuerdo ese detalle pero alto le dice hijo tirate acá estoy para atajarte la criatura tenía miedo era alto obviamente no se quería tirar tanto le insistió acá está papá te va a atajar toda la historia era para que para que con la palabra tenga confianza y se pueda tirar y le agarre como le está prometiendo se lanza al niño cuando el niño se lanza a los brazos de su papá sale el papá pum para que nunca confíese en nadie Dios mío hay gente amargada en la vida que cree que es su fortaleza y daña generaciones estoy amargado porque Dios permitió que yo sufra tanto por amor a Cristo por amor a ti mismo para que puedas mirar al cielo el dolor que nos rodea habla de una sola cosa de una sola cosa nuestro pecado el dolor que nos rodea fue pagado en la cruz una vez y para siempre Dios no se olvida la gente que dio lo que pasó ahora en Israel yo no voy a hacer un análisis sociopolítico no 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 voy a enfocarme en un evento que estés en tu casa entre gente y viole a tu a tu hija y lo levante en el internet no voy a hablar del trato especial que tiene Dios con Israel no estoy hablando de eso te pones en la zapatilla de los palestinos y te puedo asegurar que capaz pones bombas pero hay límites hay límites también para la guerra Jehová es Jehová de los ejércitos el tema es ¿cómo haces para escapar de ese dolor en tu corazón cuando le ves a tu princesa estando siendo golpeada así con un golpe que va a marcar el resto de su vida y no amargarte hay gente que tiene verdadera voy a aplicar excusa ¿y por qué aplico hermanos delante de Dios le digo no estoy tomando de menos ninguno el dolor de ustedes cada uno sabe su historia cada uno sabemos lo que no tocó llorar y lo que no tocó reír no me estoy poniendo en los zapatos de esos padres ni de los que están perdiendo sus hijos allá en Palestina con el bombardeo no soy Dios no puedo ver el corazón de ellos pero tengo que aplicar comillas son excusas ¿saben por qué? porque Dios envió a su hijo para salvación y un obstáculo para que seamos salvos es la amargura y vamos a entender cómo vamos a escapar pero todavía no llegamos digo de golpes como ese que les acabo de describir pero todavía no llego en esa parte del mensaje quiero que entiendas que la amargura es el pecado más difícil de detectar y al mismo tiempo el más fácil de justificar porque tenemos la tendencia de tolerar su presencia en nuestros corazones ¿por qué? porque lo justificamos delante de la gente y hasta le reclamamos a Dios me ha tocado mucho estar así en situaciones como esa de situaciones muy extremas donde mi corazón también se aflige cuando puedo interpretar de alguna manera el dolor de la persona que está delante de mí en la mesa de la consejería pero hermanos ellos no necesitan solamente mis lágrimas la única vez que Jesús lloró porque Jesús fue hombre y créeme que no te hace nenita no te hace afeminado no te hace maricón discúlpeme la expresión llorar porque si el hombre más grande sobre la faz de la tierra lloró quiere decir que los hombres sí podemos llorar también porque se nos enseñó pues los hombres no lloran y nos endurecen como piedra después no tenemos ningún ninguna reacción de afecto o costumbres afectivas para con nuestras mujeres con nuestros hijos pero cuando Jesús lloró saben por qué lo hizo las dos veces por la incredulidad tenían derecho de llorar Marta y María las hermanas de Lázaro señor si hubieses estado aquí no hubiese muerto tenía derecho y Jerusalén aunque sabemos que hay una profecía no voy a analizar la profecía ahora los líderes no la recibieron Juan el Bautista dijo que era el Mesías y le dijeron de quién es la predicación de Juan el Bautista es una ocurrencia nada más de los hombres o viene de Dios y no pudieron decir porque la gente le tenía por profeta y va a decir porque entonces no creemos lo que anunció Juan el Bautista y estaban en un conflicto y bueno nos fueron enseñados llamarle X a esa excusa el tema es que no creyeron y él lloró vamos a necesitar llorar para escapar pero no nos podemos entristecer como los que no como los que no tienen esperanza hay tiempo para reír y hay tiempo para llorar pero la amargura tiene una sutileza que es un arma que el enemigo usa por excelencia visto una entrevista donde gente grande parecía culta que se expresaba bien mucho mejor de lo que yo hablo el castellano decían que se merecen que se les secuestre a las hijas que se les violen que yo lo haría hermano vos decís ¿dónde quedó la cordura? ¿en qué momento se les secuestró al sentido común? me doy cuenta que está pronto el día para que comience la persecución y tienes que cuidar tu corazón que no no haya ninguna raíz de amargura que te lleve a dudar de que Dios tiene el control de todo los sentimientos son las partes más visibles de nuestra mente repito tu sentimiento hace visible lo que hay en tu pensamiento son las señales que vienen desde nuestro mundo interior tu sentimiento pensemos juntos el ser humano el ser humano es un conjunto de experiencias desde su concepción dice el salmo mi embrión tenía conciencia vio tus ojos hay algo fantástico ahí descrito hoy la ciencia le dicen a la embarazada ponerle música atender lo que come tus emociones cuidar porque el bebé el feto siente todo siglos antes ya Dios lo había revelado por medio de su palabra sin que haya todos los instrumentos de la ciencia que hoy confirman que eso que está escrito no fue una simple imaginación del salmista el ser humano es un conjunto de experiencias desde su concepción hasta que muere experiencias que deben generar apego y quiero hacer énfasis al apego familiar que es lo que más se está golpeando ahora con toda la ideología de género con todo este liberalismo la familia queriendo desvirtuar lo que verdaderamente es una familia pidiendo derechos de matrimonio sobre algo que es estéril no hay sentido común no hay sociología no hay antropología no hay biología no hay nada no hay ciencia menos está Dios pero el golpe es la familia entonces si nosotros no tenemos buenas experiencias en nuestra convivencia familiar vamos a desarrollar enfermedades del alma y la más tal vez la más grave de las enfermedades del alma es la amargura y estamos fallando consecuentemente por las malas experiencias dentro de nuestro entorno familiar en el primer mandamiento con promesa no tenemos capacidad no tenemos capacidad de honrar a nuestros padres pero vos no sabes lo que me hizo mi padre en una ocasión hermano estaba orando por una quinceañera y a mí me encanta que en un momento dado porque para mí es glorioso ese momento de que le pongan así la mamá y el papá la mano así uno en la cabeza y otro así en el vientre a la quinceañera consagrando todo lo que va a ser la sabiduría sus decisiones su vida y la gente que va a venir en su pancita después si Dios así lo permite y en el momento así cuando le puso así el papá la mano sobre la panza así hizo un gesto hermanos me bloqueé me bloqueé no pude me quedé choqueado así no pude más fluir me cortó hoy está preso ese hombre ¿tiene excusa? solo ella y Dios sabrán pero la Biblia dice cuidado te va a estorbar es algo entre nosotros hablo como individuo y Dios ¿y por qué la amargura es una de las enfermedades más graves para el corazón? porque porque la amargura ya dije hace rato es un pecado difícil de ser entendido como responsabilidad nuestra ¿qué? es su papá el que le tenía que proteger dejale que se amargue tiene derecho a estar amargada es la voz del diablo la Biblia demanda que nosotros cuidemos nuestro corazón para no amargarnos para que no haya un estorbo entre la gracia de Dios y nuestra salvación nuestra decisión y no contaminemos a los que van a venir después porque los eventos que marcan nuestra vida no son toda nuestra vida te repito las cosas que nos pasaron no son todos los eventos que nos van a pasar pero cuando ponemos nuestra mirada a Dios creemos que hay un cielo una eternidad de bendición nuestra como visión cristiana cambia nuestra conducta y Dios está ansioso de bendecir los pasos de obediencia de sus hijos utilizo ese término como el corazón de un papá a Dios nada nos le da ansiedad ¿verdad? pero ¿ustedes entienden lo que quiero decir? es un pecado difícil de ser entendido como responsabilidad o culpa nuestra por eso una de las más difíciles o las más complicadas enfermedades del alma la amargura y se va infiltrando consecuentemente nuestros corazones sin que se disparen ninguna alerta de culpabilidad como se puede disparar de repente cuando uno es tentado a robar no está bien recuerdo cuando iba yo a caer así con una jovencita yo era un chico joven también y mamá me dijo me habló de la fornicación y me dio como una me dio como una barrera tipo no sé cómo puedo decir fue algo así en mi corazón me dijo mira mijo vos tenés que tratar a las otras chicas porque se daba cuenta que yo ya estaba cambiando y bueno me estaban viendo un lindo pibe cuando es un lindo muchachito churrito tenía el pelo largo tipo Brad Pitt me teñía el jopo casi no me teñía nada pero estaba ahí sin entender para qué se estaba dando el cambio hormonal pero mamá me puso me puso una barrera así como vos le tratás a las chicas no te va a gustar que le traten a tus hermanas de fárbaro y cuando estaba ahí en la antesala boom me vino el menú no pude no pude pero con la amargura no funciona así no se dispara la alerta es sutil y usted dice mira bien entonces la tendencia es tolerar la presencia de la amargura a nuestros corazones y justificarlo recuerdan solo yo sé por lo que he pasado nadie va a poder comprenderme Jesús fue herido por nuestras transgresiones el dolor de nuestra culpa Dios cargó sobre él la inmundicia del abusador como el rencor y la amargura del abusado le hicieron sudar gotas de sangre no vamos a poder entender que sobre el cuerpo de alguien que era 100% hombre podía venir una carga tan indescriptible como la que les acabé de hablar de todos los que se van a salvar porque no era un simple hombre era Dios hecho hombre pero en su humanidad él dijo padre voy a parafrasear verdad tú puedes todo si quieres aparta de mí esta inmunda copa amarga más no se haga mi voluntad sino la tuya él no tenía el espíritu de cobardía a medida que leo la historia hay gente que decían negar la cruz o te vas perdón negar a Jesús o te vas a ir a la cruz ustedes entienden lo que es la cruz es un instrumento de tortura y decimos de la cruz y alguna vez no podemos dejar de ver fútbol para ir a decirle a tu cónyuge que le ama no estoy demonizando el fútbol estoy diciendo estamos dispuestos a morir deja la cruz la cruz Pedro dice no soy digno de morir como él pónganme crucificado sí pero de cabeza y así podemos ver hombres preciosos hoy hoy en este tiempo aún no salen en los periódicos saben por qué porque en los periódicos solamente vas a ver se le está hormonizando se le mutiló su órgano genital masculino sano que funcionaba bien para hacerle un orificio una nena y le entrevistan algo pero después no ven todo su trauma su proceso de ansiolítico de su deseo de suicidio le funden la vida eso sale porque no va a salir esta gente que está muriendo llevando la cruz mi hermano mi hermana no estoy poniendo de menos tus dolores pero algunas veces nos entristecemos nos amargamos porque nos dejó nuestro novio nuestra novia no podemos demasiado alto precio se pago para que estemos atrapados en trivialidades sabiendo que lo que nos espera en el cielo es infinitamente injustificado o inmerecido para con nosotros pero bien justificado en la sangre de Jesús y en su cruz si él murió de esa manera por nosotros nosotros deberíamos también de responder de la misma manera y no decir que Dios permitió que yo sufra tanto entonces así nomás luego soy fíjense que con la amargura no sucede por ejemplo como con el pecado de la ira o con el pecado de la ansiedad por nada esté afanoso dice la biblia o como el pecado del temor por ejemplo con la ira bodañas en un momento en un arrebato cuando yo estuve preso estaba un muchacho que estuvo preso porque rozó así su vehículo con otro vehículo que hoy al presente lo que pasó sería no sé desde 300.000 hasta 700.000 guaraníes en un chapista se bajaron se discutieron y como tenía un arma en la guantera le disparó en la pierna le agarró el fémur o sea el fémur la vena esta principal y murió desangrado y estuvo preso en un arrebato es un pecado pero la biblia dice en relación a la ira te podés enojar lo que no tenés que hacer es que airados pero no pequeños no podés sacar un arma porque chocó no enojaste decir las cosas reclamar tu derecho argumentar quien tuvo la culpa la gente está así hay videos y videos y videos de gente que se baja en el semáforo mujeres que salen de su vehículo para darle ofetadas a un hombre y las cámaras nomás que están ahí seguramente imposibilitan que ese hombre no le parta la cara con otra trompada según su tamaño y su volumen de fuerza ¿por qué? porque tiene miedo de las autoridades no tienen miedo de ofender a Dios de que la mujer es un vaso frágil es la amargura con la ansiedad la ansiedad que te hace te hace cometer acciones precipitadas compras que no necesitas te endeudas un sinfín de errores gente que está insegura por la carencia emocional y demasiada cura ahí de irse a la cama para que su novio no le deje porque si no le dan la prueba del amor Dios mío gente parece que Jesús no dijo consumado está parece que el versículo 3 y 16 de Juan no está escrito que el amor de Dios fue de tal manera para con nosotros pero en relación la ansiedad como capaz sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios contentamiento bíblico la ira actúa bíblicamente el robo tenés esperanza en las profecías no vas a ser pobre para siempre él se hizo pobre para enriquecerte con riquezas espirituales si le tenés a Cristo en tu corazón ya no tenés necesidad de nada voy a ser muy dramático tal vez para la mente y muy simplista pero es espiritual y me tiene que ayudar el Espíritu Santo hay gente que está muriendo de hambre y no niegan hay gente que le ponen a su familiar ahí al lado y le hacen escuchar la voz de ellos y le tienen décadas preso lo único que le tienen ha sido un papel como en Corea del Norte que tiene que firmar para decir renuncia a predicar a Cristo y se va ahí con su familia y no lo hace nosotros estamos en una burbuja por supuesto también la Biblia dice que vamos a ser probados según nuestra capacidad es que Dios no nos va a meter en una tentación que no vamos a poder sobrellevar porque el que nosotros permanezcamos firmes lo glorifica a Él pero cómo vamos a estar firmes si somos personas temerosas personas paralizadas y Él te dice confía yo he vencido aunque le estén matando a tu ser amado Juan Bunyan que escribió El progreso del peregrino si no tenés hábito de lectura lo podés ver en YouTube la película o lo podés poner en audio y que te lea te recomiendo que ayune y oro porque literalmente es vamos a decir el proceso de la vida del creyente cómo se va desarrollando la obra de la redención en el alma en el entendimiento hasta la consumación en la glorificación pero este hombre tenía una hija ciega que pedía limosna para comer y lo único que tenía que hacer para salir en libertad y para que su hija deje de pedir limosna para comer un pan duro era negar el nombre de Jesús que entendieron ellos nosotros tenemos conductas que parecen felices pero somos gente amargada porque hay insatisfacción no está el contentamiento de saber que le estamos agradando que sostiene toda nuestra vida en medio de las pruebas esta gente esta gente nos señalan esta gente nos condena me refiero a Juan Buñan y todos estos otros preciosos hombres de Dios que nos estimulan con la expresión de su fe pero con la amargura Dios nos dice que es un pecado que nosotros debemos vigilar que no haya ninguna raíz les leo otra vez Hebreos 11.15 mirad bien atendé bien tu corazón Hebreos 11.15 no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados yo fui un chico que tuve muchas oportunidades en mi entorno de mi adicción había personas que legalmente no tuvieron la oportunidad de estudiar como yo estudié jóvenes casi sin letra apenas leían yo entré en el colegio técnico nacional de la capital perdí eso en la especialidad electrónica perdí eso porque cuando tenía 12 años así comencé a fumar cigarrillo tomar papá nunca me dijo que fume ni que tome pero le vi hacer no me estoy excusando pero quiero que tomemos consejo nos reproducimos más que en nuestro discurso en lo que hacemos en lo que somos Lucas dice te escribo las cosas que Jesús hizo y enseñó y cuando fumé o sea me hizo mal recuerdo la sensación pero mal hasta te mareo y vos y volvés y volvés hasta que toleres el humo reventando de todo cuando la gente dice no sabes que no siento nada cuando leo por amor a Cristo le den de capricho así como cuando fumé le den yo le di por obediencia porque mi papá me preguntaba cuando estaba allá en la cárcel me preguntaba ¿leíste la Biblia? para no mentirle al viejo leía y en un momento dado esa letra esa letra se subió sobre mí era espíritu nunca más estuve solo nunca más y la muralla de Takumbú dejó de tener poder sobre mis emociones sabía que todo iba a ser para bien sabía que me dijo sígueme que había un llamado ahí en Takumbú leyendo leenos más a la gente leenos más vos leenos más ninguno que viene a mí dijo el Señor Juan capítulo 6 lo echó fuera acercados a Dios y se acercará a vosotros lo que sigue en medio de mi rebeldía esa es la palabra de Dios me mostró rebeldía se comenzó a desarrollar cuestiones de mi vida que vos decías las películas y en la cárcel y eso vos decías esos son actores esos míos no existen la cárcel no existe todo el mundo es bueno pero vivimos con un pie en la cárcel eso era cuando los jóvenes andan con una porción de sustancias ilícitas en su bolsillo que le pueden privar de su libertad y mil cosas situaciones pero vivimos así y vas fumas tomas violencia perder el colegio un lindo trabajo me amargué miré hacia atrás cómo pude desaprovechar toda esta oportunidad bueno mi amigo pobrecito pero yo no me amargué cuidado con ser tan injustos de decir lo que yo hice es muy malo Dios no Dios no me va a perdonar arrepentite de aceptar la voz de un demonio acaso es insuficiente la sangre del cordero acaso el amado del cielo que fue clavado en la cruz no es el precio suficiente para que yo me pueda parar aquí y decir el vive y que yo pueda mirar con esperanza y trabajar honestamente y darle nombre a mis hijas que no tenía la primera y casarme con mi mujer y que el día de mañana pueda estar en un lugar y que la gente me pueda asignar su empresa confiando de que no les voy a robar la sangre de Cristo tiene poder para hacer mucho más de lo que vos podés imaginar solamente tenés que permitir que limpie tu corazón de las amarguras de tu fracaso pero después están los golpes de los otros verdad había una pareja que se discutía no sé ridículo Luma y yo somos campeones en discusión nosotros dijimos Luma amateretés cuando esta gente se discutía no sé porque se levantó y hizo ruido o movió así o porque la comida no estaba pero por todo porque el pajarito cantó antes de tiempo se le cantaba el gallo a las cuatro porque cantó cualquier motivo era será hoy visto un meme así le dijo de ahí le dijo una señora tan enozcada así en su pobreza truco le dijo un poco a su marido será nos reímos yo a mi esposa le digo que es hermosa le bombardeo a mi hija le bombardeo pero cuando yo le digo que es hermosa yo me siento lindo acá acá en mi ser interior sale mi piropo de mi alma y le conquisto todos los días para mí una conquista cuanto más Dios está interesado en conquistarte pero esta pareja se discutía cuando yo le conocí cuando le conocimos a su hijo le miramos a esa criatura ocho o nueve años una amargura un niño una amargura destilaba amargura a ese inocente es inocente pero se va a desarrollar y va a tener que huir porque puede ser arrebatado en ira y ahí es inocente pero el día de mañana una persona así que se discute que nunca tuvo dominio propio que no entregó su corazón a Jesús que se tiró y su papá le dejó caer y sospecha que su mujer le fue infiel porque vio un mensaje que le respondió con un emoji y le mata deja de ser un niño inocente atende bien que no brote ninguna raíz de amargura que te estorbe estoy delante de adultos no sé cómo fue tu infancia no sé cómo se desarrolló tu apego familiar no sé si estás cumpliendo el mandamiento con promesa honrarle a tu papá y a tu mamá pero Dios te está diciendo cuida tu corazón el tiempo no sana las heridas ojalá fuese así conozco gente que se murió enojada con personas que ya estaban muertas increíble decirle perdón no hay canciones el preso número nueve si vuelvan a ser lo vuelvan a matar yo escuchaba eso me entra mal con es una filosofía de vida ser amargados y le llamamos fiesta pero nosotros somos hijos de la luz la disculpa del ofensor tampoco soluciona el problema yo he visto como un ministro de Cristo un hombre elocuente ungido que le estaban siguiendo estas señales de sanidad yo hablé con una persona así que que me dijeron y vino un día el pastor tenía todas y todas ampollas y oró y yo al día siguiente amanecí sano y le fallaba aún así su entorno así vamos a decir de su liderazgo y uno así de liderazgo visto de rodilla o sea lo que ella lo embarazoso de arrodillártelo y así delante de otra persona de otro hombre y pedirle perdón perdió su ministerio estaba en el velatorio de su papá ya no era él ya estaba con otra mujer ustedes piensan que está Ebalda y Hebreos 1115 mira bien te va a estorbar y analizando su contexto también sus padres fueron separados hay cuestiones ahí que hermanos si yo pudiese retroceder la película yo tocaría muchas cosas ahí que esa sangre de ese joven no se derrame tantas cosas que hoy me son como un lastre en la conscupiscencia de haber activado tendencias pecaminosas en mi naturaleza carnal por desobedecer por ser rebelde a Dios yo retrocedería y ahora con este entendimiento no no acá corro así pero no puedo es hoy y quitaré el corazón de piedra y pondré uno de carne encenderé tu espíritu para que recibas mi espíritu y me seas hijo y yo te sea padre y puedas entender mis estatutos y los pongas jordores es el plan de Dios hoy es la cirugía para eso te trajo Dios Jesús en un momento dado dijo cuando alguien mira codiciando a la mujer de su prójimo ya adulteró con ella en su corazón se hizo un experimento con unos músicos se les puso así unos instrumentos para poder ver el movimiento neuronal cuando tocaban su instrumento musical y se activaban partes de su cerebro después le sacaban los instrumentos con los elementos conectados les pidieron imaginen ahora que están tocando sus instrumentos y sin tener los instrumentos en sus manos ellos imaginaban y la misma parte de su cerebro se les activaba las mismas partes de su cerebro se les activaban el cerebro no tenía la capacidad de diferenciar lo real de lo irreal no estaba el instrumento en su mano cuando vos miras codiciando la mujer no está en tus manos pero se está activando tu cerebro todo el potencial de la rebeldía por tu naturaleza caída está ahí te va a amargar si te dejas llevar por eso lo que pensás te sana o te enferma eso estaba diciendo Jesús no es que quería que seamos unos santularios pondré mi espíritu en ustedes y van a entender que mis preceptos son la hoja de ruta para la prosperidad de nuestra comunión para que les salga bien todo lo que emprendan es palabra de Dios no es existismo barato está escrito decían por qué está a tu lado lo que pensás va a afectar tu vida y tu salud mental aleluya Jesús quiere que seamos sanos decirle tus apegos tienen que ser sanos no importa lo que pasaste vaya a poner pero no importa lo que pasaste y qué hago con este pero decía ahí adentro si tu apego es hacia la palabra de Dios hacia Dios los peros se van a ir disipando Él lo prometió y Él lo va a cumplir entonces por último cómo sanarnos de la amargura generar apegos sanos vuelvo a decir acercándonos a Dios por medio de su palabra el Salmo 73 versículo 22 y 21 que había leído ahora quiero leer el 23 y el 24 dice con todo yo siempre estuve contigo me tomaste de la mano derecha aleluya un tiempo nuevo una autoridad distinta sobre tu vida versículo 24 del 73 recuerdan sentía punzada en mi corazón mi corazón se llenó de amargura fui como una bestia tan torpe el 23 dice con todo yo siempre estuve contigo me tomaste de la mano derecha me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria decir un poco lo que hoy vivo el Señor el Señor Jesús lo va a escribir en el cielo lo que vos hoy vivís está en un libro de anécdotas que se va a abrir para que seas premiado para que seas premiada cuando Él te ve y va a decir buen siervo fiel buena sierva fiel vos estás en tal página acá estás viviste van a jugar dice cada lágrima no entra en nuestro entendimiento pero va a contar nuestros cabellos algunos le damos menos trabajo ahora pero es Dios diciéndote mi hijo atenden a eso que se interpone entre nuestra comunión entre nuestro romance amarás al Señor tu Dios con toda tu mente con todo tu corazón con toda tu alma tu vida tu fuerza la forma para escapar es reconociendo que hay dolores en tu corazón predispone a tu corazón para el tiempo de administración de seguro Dios te habló te trajo alguna anécdota y lo vamos a reconocer delante de Él para eso Él te trajo hoy aquí estás acá por azar de la vida como alguien que pateó lata de pintura y salió un retrato ahí por la pared hay un plan y Él te está mirando con planes de bendición y no de calamidad reconocer el dolor que hay y entregar esas heridas al único que te puede sanar ni si vienen a pedirte disculpas si no te entregas a Cristo no olviden a Judas amigo la noche que le entregaba están abiertos las puertas yo te voy a perdonar cuando supo que entregó sangre inocente y que no salían según sus planes y vio que el maestro estaba siendo azotado y que la condena era de muerte devolvió el dinero se arrepintió de lo que hizo ojalá pasase eso con nuestros políticos ahora por lo menos el arrepentimiento de Judas tengan pero no corrió a Jesús y se mató él vio cuando le llamó a Lázaro de la tumba y no corrió a él te puedo asegurar que Dios ya dio señales en tu vida no corras a la amargura corre a su brazo no corras a ese pasado que no puedes modificar corre a aquel que te espera en la eternidad para que conozcas su rostro y te deleites en su maravilla mientras continúas caminando hasta ese día de gloria no hay otra forma gente nuestra fe no está limitada a este salón y a esta organización él te pensó desde antes de la fundación del mundo te lo repito en el nombre que es sobre todo nombre en el nombre de Jesús él te pensó desde antes de la fundación del mundo le diste tus dones le dijiste gracias porque esto pudo hacerlo bien le diste gloria porque él te espera para compartir una mesa servida solamente entregándole a él entregando en sus manos la justicia porque hay gente muy cruel no contamines tu corazón queriendo sentarte en la silla que le compete a Dios él es el que está y va a juzgar a los vivos y a los muertos por favor bajate de ahí corriendo él va a juzgar no es que no vamos a tener criterio no es que un juez no va a juzgar y le ponen la evidencia ¿verdad? no me refiero a eso no sabes el final de la gente si vos me veías tirado ahí al costado de la vía del tren totalmente drogado y vos pasabas y veías primero lo ibas de las chores por mi aspecto me ibas a decir mira a este siervo de Dios esto va aquí dentro de unos años va a estar predicando y va a haber gente ni nadie no se puede imaginar eso porque no podés dimensionar el poder de la palabra de Dios cuando llega a la vida de una persona es poder del cielo que desciende sobre el alma del redimido y se suceden cosas que son difíciles de explicar y la gente te lavaron tu cerebro pero claro que te lavaron quitaron la basura te renovaron tu manera de entender comprobar que estas líneas son la buena voluntad de tu padre y que es una vida perfecta que él te dice vos la podés vivir y te das cuenta que es bueno y que es agradable le parafrasee Romano 12.2 llena tu vida la palabra deja que la palabra juzgue todo para escapar de la amargura porque vienen tiempos donde mucha gente va a ser asesinada y van a pensar que le están dando servicio a Dios dice Juan 16.2 y van a sucederse muchas injusticias delante de nuestros ojos y va a haber señales y prodigios mentirosos que van a apartar el corazón de la gente de la verdad y si vos tenés algún rincón con amargura podés ser arrastrado hoy Dios te está hablando libera perdón por último estamos hablando como escapamos el perdón de Dios es un perdón inteligente de tal manera amó al mundo es una decisión que él tomó porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados enemigos de la verdad hijos de ira y así podemos argumentar y darnos cuenta que no había nada lindo es como discúlpenme hermanas pero cuando se van los muchachos y en el colegio siempre todos querían bailar con la más linda ninguno somos la más linda nadie somos como esa chica ensuciada por algo avergonzante que se fue a ver si hay alguien que le invita a bailar escondida en un rincón avergonzada por su pasado y que venga el churro de la noche que le siguen las luces porque todos están esperando a ver a quien le va a invitar y que te venga y te tome quien pico se le va a resistir y estoy poniendo con un ejemplo tan trivial pero que toca nuestras emociones pero si estamos amargados y no nos presentamos a la fiesta vestidos correctamente como nos va a invitar a bailar él te ama y te perdonó sin que te lo merezcas ese es el perdón renunciar al reclamo cuando él dice arrojo tus pecados en el fondo del mar y no me acordaré nunca más de ello no es que Dios sufra una amnesia nunca lo voy a poner sobre la mesa del tribunal eso quiere decir ese es el perdón inteligente ya te perdoné me duele recuerden me da ganas de llorar pero nunca lo voy a reclamar ese es el perdón y eso trae sanidad y libertad es como una herida que cicatrizar y se puedan hablar y con esto termino ¿sabes? la única señal la única marca la única herida que se sucedió aquí en la tierra que va a estar allá en el cielo ¿sabes cuál es? yo tengo acá tres marcas así que en un momento hago una fiesta así me clavaron y todo así pum se quedó por la costilla no me hago ningún favor y no me hago tampoco el guapo en serio hasta que me di cuenta que cuando así me clavaron acá y ahí me veo el arma punzante en la mano del otro muchacho alguna vez cuando hablo con chicos así que están en la adicción y les muestro y así está cicatrizado esto pasó y como que ahí me presta atención ¿verdad? porque piensa porque soy un pastor y estoy bien vestido y perfumado que no les voy a entender pero el Señor entiende mucho más ¿saben por qué? porque la única herida que va a haber estas marcas no van a estar en el cielo van a estar la marca que tocó Tomás que le hicieron declarar de rodillas mi Señor y mi Dios que le hiciste no dix que le hiciste que Laut nächste